Está Abelo Batón y lo presenta a Carlos, que es su hermano, y ahora viene la foto, la foto también con la gente del Sporting Cristal. Y tenían razón, el que debió ser capitán para este partido, tuvo que ser Ronaldinho. Pero son pequeños detalles que ojalá por ahí se pueda, se pueda en su momento rezar, sí, pero ya es muy tarde para esta situación. Se tomó la foto con Sporting Cristal. Vuelta con Abraham Céspedes. Yair Céspedes, balón para... Ahora Ramón, la tiene Ramón, cuidado con RR, va Ramón Rodríguez, se la sacan. Aquino. Tranquilo en salida del Sporting Cristal, Céspedes. El partido lo gana Cienciano. Aquino. Aquino. Céspedes. Rebagliati. Céspedes. Pide Sheput. La suelta Céspedes. Renzo Sheput.